Monser vs Braulio Fogón hace 10 años Tú puma hierba, tú puma papel cagao ¿Por qué tú dices que es perro? ¿Qué dices jaujau? Yo pumo hierba, que es papel cagao Tú vives como el burro que siempre te equivocado Que tiene el culo redondo y caga cuadrado Cuatro, 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 cuatro Te dupe a mis panas, a ti yo te doy nocao Pero no le pare, tírame el mismo sal, la para Tú eres feo y tiene el cuerpo como una lombriz Es verdad, diablo, como una lombriz Tú sabes que en verdad yo soy en sí Yo soy una lombriz, pero yo soy ratatá Tú lo que parece un guava y cucaracha blanca No hable de eso de cucaracha blanca No hable de eso, yo te voy a desbaratar Diablo, usted se nervió la última muela de atrás Es verdad, la última muela de atrás Tú cantas reggae y yo canto rap Pero mi muela se queda atrás, no está en llanta Pero tú tienes cornillos hasta en la garganta Hasta en la garganta, hasta en la garganta Pero tú tienes la nariz como la ñamamiel O sea, como una palanca ¿Ves cómo lo hago? Yo ando alta Lo que decías lo mozo, tú veras como el menor de elegante Ok, 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 ok Viste qué es lo gay, esto es seguiré Pa' que tú veas que está haciendo mucho calor Mejor rapea con esa vaina que de tu mismo color ¡Vale!